porque la sífilis tiene tratamiento tú le pones una inyección de penicilina y la curas entonces no debería de existir una mujer embarazada que no se haga una prueba de sífilis porque la sífilis congénita los niños que nacen con sífilis créeme lo que es catastrófico el nacimiento de sífilis en niños lo que te refleja es el fracaso o una falla de los sistemas de salud del país porque debería de servirte como un control de calidad la verdad que no existan niños con sífilis al nacer lo mismo que el VIH tú le das tratamiento a las personas a las mujeres VIH positiva si puedes garantizar el niño no nace infectado de VIH es decir, son políticas públicas que no deberían de tener bandera política que lo que deberían tener es estrategias para que ninguno no mire doctor, ¿con qué problemas hacen los niños cuando la mamá tiene sífilis? usted dice que es desastroso ¿cuáles son los problemas que acarrearía el que la madre tenga sífilis? mira, va desde el aborto cuando la mujer se infecta en el primer trimestre tú puedes tener un aborto y si pasas el primer trimestre vas a tener anormalidades a nivel del sistema nervioso central con retardo, crecimiento y si te infectas al final de tu embarazo el niño puede nacer sano y en el concurso de su edad presentar sífilis tardíamente después de varios años por eso que es importante testear a las mujeres embarazadas que las mujeres se eduquen y que le pidan a su médico ya sea privado o público que la testee que le haga la prueba de sífilis en el primero, segundo y tercer trimestre del embarazo ¡Gracias!